guerrerosesme.blogspot.mxn Compañeras y compañeros, el día de hoy volvimos a salir en contra de la imposición. Recordemos la última imposición en este país de nombre Felipe Calderón. 70.000 muertos, compañeros, 70.000 muertos y más de 40.000 desaparecidos. Y tenemos que decir, compañeros, que qué es lo que nos va a esperar con Peña Nieto. ¿Lo mismo o lo peor, camarada? Se han puesto, compañeros, se han puesto de acuerdo entre pañistas y priistas que son lo mismo para seguir chingando al pueblo. Y nosotros decimos, compañeros, que ya estamos hasta la madre, que ya no queremos más imposiciones, que no pasa la imposición, camarada. Pero todo pasa, compañeros, por la unidad, por la unidad de hombres y mujeres de este país. Esa unidad que no se da en el discurso, esa unidad que no se dice, esa unidad, compañeros, que entre estudiantes, trabajadores, campesinos, obreros, amas de casa, se tiene que venir tejiendo, camarada. Nadie, 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 por más grande que sea, tendrá que sobresalir en esta lucha. Somos todos, somos mexicanos, no más imposición, compañeros. Hoy, el sindicato mexicano de electricistas participa con los ciudadanos y vamos a seguir participando. No a la imposición, camarada, pero también decimos y les pedimos a los compañeros, Hoy, más que nunca, tenemos que fortalecer a este sindicato, dos años, diez meses sin empleo, después de un golpe artero de Felipe Calderón, un golpe que hizo el Estado Itílico. Hoy, cientos de familias están muriendo, compañeros. Cientos de estudiantes, electricistas, no están yendo a la escuela por falta de dinero. No por falta de oportunidades, sino por falta de dinero, compañeros. Hoy, la imposición no pasará, pero hoy tenemos que fortalecernos todos, estudiantes, campesinos y obreros, compañeros. Hoy, no más divisiones en los sindicatos. Tenemos que ser capaces, camaradas, de romper esa barrera. Hoy decimos como trabajadores del ESME, no a la imposición, que viva el sindicato mexicano de electricistas.